Y a propósito de hechos de paz, después de trasegar por muchos años en el paramilitarismo, Julio César Torres, un reinsertado de más de 45 años, vivió esta semana uno de los días más felices de su vida al graduarse como técnico agropecuario. Esta es su historia. La historia de superación de Julio César Torres comenzó el día en que decidió dejar las armas y el camuflado que lo identificaban en las Autodefensas Unidas de Colombia para emprender su camino hacia la vida civil, proceso que incluyó la preparación y recientemente graduación como técnico en buenas prácticas agrónomas, como parte de un grupo de 20 excombatientes de diferentes grupos al margen de la ley. Le doy gracias a Dios para aprender, para seguir adelante con esto que aprendimos acá, para dedicarle allá a las personas de mi tierra, por allá por la costa. Me vine con todo mi ánimo para aprender. Su proceso no fue fácil, pues era evidente que el tránsito hacia la legalidad demandaría tiempo y esfuerzo. Ya yo tengo 10 años que ya yo culminé y pues lo que me enseñaron acá pues yo pienso es trabajar pues como que no diría yo en agricultura ni nada de eso, sino enseñarle a otras personas. Con el apoyo de la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, hoy personas como Julio César sueñan con forjar un mejor futuro para sus vidas y hacer país, no con las armas, sino con sus conocimientos y herramientas agrícolas. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que muchos sectores de la sociedad, en este caso la empresa privada, el sector público como la alcaldía, la sociedad civil, porque como ven lo estamos haciendo en colegios, con estudiantes, con la rectora, con gente en general de los municipios que abren las puertas para este tipo de procesos y pues que sin más ni menos, sin prejuicios como lo dije muy claro, nos abren las puertas a estas personas que tomaron la decisión de dejar las armas. Julio continuará forjando su sueño, convertirse en un maestro en trabajar la tierra y enseñar a los jóvenes de su pueblo para lograr que su comunidad salga adelante, generando un aporte para la sociedad. Con ganas de lo que aprendí acá, pues ellos me esperan a que yo le dedique a los cultivos de ellos, enseñarles cuestiones que yo no sabía, pues las aprendí acá, entonces yo voy con esos estudios allá, pues mi trabajo sería ese, dedicarle tiempo a las enfermedades de los cultivos. Asegura que estar de este lado le da más y mejores esperanzas de vida, por eso no duda en formular una invitación a quienes aún permanecen en la ilegalidad. Diría yo que busquen la solución de buscar la paz, porque estar en el monte pues sería más, sería cosa que diría yo vivir uno como un animal y muchas dificultades porque uno no tiene muchas relaciones con, digamos, con muchas comunidades ni nada de eso, si no establemente vive uno dentro del monte. Por ahora, este cordobés seguirá dando pasos hacia un buen futuro y así demostrar que cuando hay voluntad y apoyo, los sueños no tienen límite, todo un ejemplo para un país que avanza hacia la reconciliación.